Está complicado. Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra, Juan Luis Guerra. Está complicado, pero los admiro muchísimo, muchachos. ¿A quién lleva una batalla, Sebastián Yatra? Quiero ir por mis amigos Los Añartus. ¡Por Los Añartus! ¡Ah! Se va contra la artillería pesada. Los Añartus se preparan. ¿Qué saldrá de esta batalla? ¿Quién gana? Lo decidirá el jurado en breve. Ya no tiene novio. Muy bien, ya no tiene novio. Canta Sebastián Yatra. Yo soy Sebastián Yatra. ¿Y dónde están las mujeres que ya no tienen novio? ¿Vamos? 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 Qué cosa rara ahora está encima de mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sé Pero parece que ella se quiere vengar de él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla agua con tequila Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy y yo quiero que todos en casa canten Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Que solo en dos minutos se me monga encima Ella quiere que esta noche la hagan mía Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Sé que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó Y se pegó, y se pegó Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla agua con tequila Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Con su voz asesina me dice ya trabamos que mi casa está vacía Esto no se termina, empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, ¿qué? Hace rato no la ven, pero hoy sale a beber porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Ya lo sabes, bebita, si tu novio te termina, mezcla guaro con tequila y su chote pisco también para ponerle algo de peruanidad. Se vienen los hermanos Añar, tú cantan un mix. Vayan saliendo las parejas a bailar, miren qué lindas están las chicas a esperar. Una canción que lleva notas de alegría y las penas todas a olvidar. Chicas, todas a bailar, niñas, unas muertecitas. ¿Dónde están en herancia? Me suelen con más. Chicas, todas a bailar, niñas, unas muertecitas. ¿Dónde están en alegría y la gracia? Me suelen con más. En el rocío martín. Qué lindas flores y el jardín. Brilla de sal en cada flor. Entre las rosas y el jazmín. Brilla de sal en cada flor. Y en todas ellas titilado está. Son gotas de agua tan cristalinas, como si fueran lágrimas de amor. Son gotas de agua tan cristalinas, como si fueran lágrimas de amor. Como brillan las lindas del rocío, como llega el agua hasta su fresco. Y estás con razón, como lágrimas de amor, que nos llegan hasta el corazón. Y estás con razón, como lágrimas de amor, que nos llegan hasta el corazón. Juntito a la guacachita, una mañana te vi. Juntito a la guacachita, una mañana te vi. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. A la guacachita que yo te quiero, a la guacachita que es nuestro cielo. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. Y me miraste de mala gana, y yo me muero de amor por ti. ¡Chimpo, calla! Oh, querida tierra mía, por esa única alegría que recuerda mi vivir. ¡Chimpo, calla! Yo te adoro noche y día, siento que esta lejanía atormenta mi existir. Loca mi alma se agita, de nostalgia infinita, de volverte pronto a ver. ¡Jamás! Un instante que olvidado, y estará siempre grabado, como asondo de mi ser. Me encanta la cuota de peruanidad dentro de los consagrados. Un éxito, como siempre, los hermanos. Añar, vayan saliendo las parejas. Me puse a bailar desde la primera parte de la canción. Yatra, por favor, a su posición también. Buena música urbana. Katia, su comentario. Gracias, Crisia. La verdad es que estoy sorprendida porque muy bien lo tienes el personaje. Incluso creo que mejor en los momentos que has estado en gala. Me parece que has estado trabajando sobre el personaje, muy bien el look, muy afinado, muy bien al timbre, muy sensual, muy sexy, bien bailado. Muy bien. Sorprendida estoy. Sigue así, ¿ah? Va muy bien. Los Añartus. ¿Cómo me pueden cantar este mix de Polkas un martes a esta hora de la noche? Sin nada que hidrate las cuerdas vocales. A poco de toque de queda. No se puede. No se puede. El que no haya cantado este mix de Polkas, no ha tenido niñez. Ha sido lindo escucharlos, muy bien en las voces, muy bien en los personajes afinados, con una fuerza increíble, porque ustedes no quieren que nadie lo saque. Felicitaciones. Esa es la actitud de un consagrado. Mi querido Ricardo, su comentario. Son los dos jurados. Hablan, por favor. Qué divertida esta batalla porque han sido muy alegres las dos presentaciones. Yatra, ten cuidado al saltar. El personaje tiene este rebotito de que yo le digo de Fidodido, pero es muy ligerito y al hacerlo no pierde afinación. Tienes que aprender a saltar con la punta de los pies como los actores o los bailarines para que al caer no haya este, oh, con la voz que te está pasando. Y en general por varios momentos te ha sido medio tono hacia arriba. Creo que tiene que ver con esto de moverte por todos lados. Todas estas cosas se suman y hacen que ya no me vacile, ya no me divierta con la presentación, porque, enfrentémoslo, esta canción no tiene ningún contenido filosófico ni profundo ni emocional. Es para vacilar. Y no vacila si el cantante no me mira y todo el tiempo está medio saltándose de tono. Pero tienen las condiciones. Esto se puede solucionar. Se solucionan tres clases. Se soluciona así, ¿ok? ¡Sañartu! ¡Me encanta la polca! ¡Amo la polca! El momento en que entraron con una polca yo dije, ¡Bien! ¡Qué paja! Y un pupurrito tan divertido. Y luego estaban todos desordenados y yo digo, ¡Qué pasao! La polca es un poco más picada a la hora de cantar y algunos de ustedes han estado baladeándome la polca. ¡Taca, taca, taca! ¡Piquen ahí! Eh... Hoy día, porque hay energía y qué sé yo, las chicas empezaron a perder el peso que habían ganado. ¡Cuidado! Con todo, son extraordinarios. Los felicito. Muy bien. Observaciones muy técnicas de Ricardo. Vamos a descubrir quién gana esta batalla. Katia, para usted se lleva... Los hermanos Sañartu se lleva la batalla. Mari Carmen Marín, ¿qué dice usted? Los hermanos Sañartu también. Mi querida Johanna, ¿podría definir la situación o empujar un cuarto voto? No hay nada que hacer. ¡Ganan los Sañartu! ¿Ricardo quiere mostrarlo? El zorro. El zorro. Los Sañartu también. De una manera unánime. Retornan a los consagrados. Mi querido Tato, nuestro Yatra. Redes sociales, por favor. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.